La Secretaría de Salud Departamental reportó la noche de este lunes 27 de abril el sexto caso de fallecimiento por COVID-19 en el departamento del Cesar. Se trata de la primera paciente que fue diagnosticada con coronavirus en el municipio de San Martín Cesar, quien se encontraba recluida en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad de Bucaramanga desde el pasado 8 de abril. Una mujer de 39 años de edad con antecedentes de asma bronquial, múltiples neumonías, moniliasis y enfermedad inmunosupresora, quien fue diagnosticada con la enfermedad el pasado 16 de abril y cuyo cuadro fue severo desde los primeros síntomas. Lamentablemente anoche 27 de abril se nos dio la fatídica noticia de la muerte de la primera paciente diagnosticada con COVID-19, la cual fue diagnosticada el 10 de abril y que anoche, cerca de las 8 de la noche, tuvo el deceso esta paciente como tal. Un poco preocupados en el municipio, ya que 7 días después se toma la muestra de otro habitante de nuestro municipio, el cual también sale positivo. Esto nos enmarca dentro del radar como una zona, digamos, como que a tener en cuenta, ya que son dos casos por el mismo sector. Entonces, pues, acá seguimos trabajando, implementando las medidas, para poder controlar todo esto que se requiere al cerco epidemiológico, porque en cada paciente hay que hacer un cerco epidemiológico, tomar todas las muestras a los familiares y a las personas que han tenido contacto, para así poder darle un freno a todo este contagio del COVID. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.